Los hechos se presentaron minutos después de las 8 de la mañana de este martes 27 de abril, en el sector conocido como Bajo de la Quebrada en Santa Rosa de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Este video, enviado por Michael Valverde, muestra la caída del tendido eléctrico y algunos postes. Según los testigos, la situación fue provocada por el paso de un camión que transportaba maquinaria pesada. Sí, vea, estábamos aquí en el patio de la casa cuando venía un tractor y empezó así desde arriba rozando los cables hasta que se enredó y cogió ahí para abajo, llevándose todos, quebrando postes de la luz, daños en el acueducto también hay ahí. Pueden ver cómo están los postes doblados, quebrados, todos esos baratados. Un señor que venía a caballo, le anduvieron cables por todo lado, otro señor que venía en moto también. Ninguna persona resultó herida. El Instituto Costarricense de Electricidad trabajó durante varias horas para solucionar los inconvenientes que dejaron sin fluido eléctrico a los vecinos de esta zona. El Instituto Costarricense de Electricidad